En Itagüí se instaló hoy la primera feria de oportunidades para vivienda que entregará 500 subsidios a familias itagüiseñas. 500 subsidios de vivienda que estamos haciendo, esto adicional a mil mejoramientos. Aquí entonces tenemos diferentes acompañamientos, la población más vulnerable, en este caso discapacidad, negritudes, la población afro y también la población en situación de discapacidad y víctimas serán quienes tendrán esa prioridad y siempre y cuando cumplan con todos los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Su grupo familiar estar viviendo en Itagüí los últimos tres años, tener menos de cuatro salarios mínimos de ingresos, su grupo familiar. Con esto acceden pues al acompañamiento que hacemos, 25 salarios mínimos desde la administración, siete salarios mínimos que nos acompañan viva y 20 a los que tengan como población diferencial, hasta un número limitado que son 50, son los que apoyan. Los subsidios van de los siete a los 25 salarios mínimos legales vigentes, según las características de la población. Además, puede usted postularse hasta el sábado 10 de julio para acceder al subsidio de vivienda, reforma y legalización de predios, según lo explicó el primer mandatario de la ciudad. Nosotros estamos hablando de Itagüí, ciudad para la familia, con este proyecto de vivienda nueva, mejoramientos de vivienda, mil mejoramientos de vivienda que ya estamos por encima de los 150 en diferentes sectores y el otro tema es la legalización y titulación. ¿Qué estamos haciendo? Buscando estos predios propiedad del municipio que ya están ocupados desde hace años y se le está haciendo el proceso de legalización y titulación a la comunidad. Al igual que los otros sectores, de acuerdo a un decreto nacional que salió el año anterior y con esto la Secretaría de Vivienda está haciendo procesos de legalización, aquí hay que hablar de que no es a la vivienda, sino que primero se hace al globo, se pasa por un proceso en planeación y luego todo el proceso de legalización y titulación. Además, una misma familia puede aplicar a varios subsidios mientras se venga en menos de cuatro salarios mínimo legales vigentes, como lo es el crédito social otorgado por la empresa de vivienda e infraestructura de Antioquia Viva. Muy complacidos de traer al fondo de vivienda de Viva, este es un fondo que preferencia a las familias que no tienen acceso a la banca formal preferenciamos a las familias que tienen hoy una condición de informalidad en el empleo y lo que buscamos allí a través de este estudio que hacemos es buscar que el flujo de caja que tienen las familias destinado para un arriendo lo puedan convertir al cierre financiero a través de un crédito otorgado directamente por nuestra empresa. En esta feria están presentes las cajas de compensación familiar, inmobiliarias, bancos y entidades públicas con las que se tiene convenio. Vine a esta oferta de vivienda porque me parece muy interesante, aparte porque los requisitos son muy fáciles de cumplir. El primero es no haber tenido ningún subsidio de vivienda, ganar entre uno, dos, tres y cuatro salarios mínimos y ser residente del municipio de Itagüí por más de tres o cuatro años. Entonces nosotros los cumplimos y sé que mucha gente lo cumple para cumplir ese sueño que es tan grande para todos. Gracias. 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 Gracias.